¿Qué pasa ludópatas de la vida? En este vídeo os voy a dar la bienvenida a una mini guía de crianza en Tenten La crianza es el acto básicamente en el que apareas dos Tenten para conseguir Tenten mejores Para ello necesitas un Tenten macho y una hembra que compartan un tipo al menos De esa forma nosotros podríamos criar por ejemplo Oceara que tengo en el equipo Que es hembra con un Kalazu que comparte su tipo agua macho De esta manera obtenemos un Oceara ya que la cría siempre viene determinada por el Tenten que es la hembra Y tendrá unos SV que recordemos que los SV son los genes innatos que tiene un Tenten al capturarlo Que serán aleatorios o promediados entre los que tiene Oceara y Kalazu Esto sirve para por ejemplo intentar buscar un Tenten que tenga SVs cada vez mejores o perfectos Hay objetos que equipados en algún Tenten de los que son padre o madre de la cría Fijan los SV para que así por ejemplo si tuviéramos este Oceara con 50 de ataque que sería el máximo Con el objeto que digo podríamos fijarle el ataque o la velocidad solamente uno de ellos lo que queramos O dos o tres incluso se puede con algunos objetos y los pasaría a la cría De manera que la cría tendría unos SV determinados según el objeto que le hayamos dado al padre o la madre Más fuertes eso se hace para conseguir un Tenten con los SVs perfectos en todos Dicho esto también los ataques se aprenden de manera aleatoria Si el Tenten cría los puede aprender tanto del padre como la madre Es decir patada por ejemplo no la puede aprender Por ejemplo si fuera yo un carra macho y Kalazu hembra saldría un Kalazu en la cría Y patada no la podría aprender nunca porque Kalazu no aprende patada Sin embargo existen los movimientos huevo Los movimientos o técnicas huevo en Tenten son los movimientos que la cría aprende Y que no se pueden aprender mediante nivel u otras formas La única forma de conseguirlos es criando en Tenten ¿Vale? Ya hemos visto como se cría un Tenten y que es la crianza Los huevos hay que saber que tardan entre 15 y 25 minutos en que se engendren el huevo Y en eclosionar una vez que están en tu equipo toman entre 5 y 45 minutos Esto depende de factores que aquí podéis leer en la guía Pero que no voy a entrar ahora porque no son demasiado interesantes ahora mismo Luego tenemos que saber que existe la fertilidad Que indica cuantas veces puede engendrar un Tenten antes de no poder volver a hacerlo más ¿Vale? Está limitada También tenéis aquí en la guía el valor de la fertilidad Como va variando y se reduce en función de cada Tenten Y ya por último vamos a la parte que más interesantes en la crianza Son los gears o engranajes de crianza y ADN Se pueden conseguir en la parte superior derecha de la guardería ¿Vale? Y aquí he puesto una tabla que tienen los engranajes Con el efecto y la localización que tienen ¿Qué son los engranajes? Esto es lo que he hablado antes Lo que hace es que la cría herede Por ejemplo una estadística En este caso el HP Los puntos de salud de los padres Es decir Lo que he explicado antes Si yo a mi Oceara le doy el Vitality DNA Strand Va a hacer que fije los SV de HP De puntos de salud en la cría Eso viene bien para querer buscar un Tenten que tenga SV máximos Una mención aparte merece este Strand Este engranaje El Ingenierid DNA Strand ¿Por qué? Porque esto ya sirve para fijar el rasgo Eso es importantísimo Recordad que los Tenten tienen dos rasgos ¿Vale? Entonces imaginar Voy a poner el ejemplo de forzando un Nesla con Electric Synthetize Esto es un rasgo muy potente Que permite absorber los ataques eléctricos y curarse Es un rasgo en Nesla que está roto Está muy fuerte Pero imaginemos que tenemos Neslas Y solo tienen su rasgo de Hydrologist Que es el otro Que es más malo ¿Vale? Pues podemos forzarlo Con el Ingenierid DNA Strand Con el engranaje este Podemos forzar en la cría el rasgo que queremos Aunque no lo tengamos Para empezar necesitamos un Tenten agua eléctrico Que tenga su rasgo 1 ¿Vale? Recordad El primer rasgo de arriba Lo vamos a llamar rasgo 1 Y el rasgo de abajo Rasgo 2 Ya que Electric Synthetize Es el rasgo 1 de los dos posibles que tiene Nesla Por ejemplo un Kalazu Machu con Mitriadis Que es su rasgo 1 Ese nos serviría Bueno entonces busco un Kalazu Que comparte tipo con Nesla En agua Y hago que sea macho y Nesla hembra De esta forma la cría va a ser un Nesla Ya que la Nesla es hembra Y como quiero fijar el rasgo 1 De Nesla Lo que tengo que hacer Es aprovechar Que Kalazu tiene mi Triadims ¿Vale? Mi Kalazu Machu tiene mi Triadims Y le doy el ítem en el DNA Strand A Kalazu ¿Vale? Nuestro Kalazu Machu debe llevar el Ingenierid DNA Strand De esta forma forzará la posición De su rasgo actual Recordemos que mi Triadims Pertenece al rasgo 1 de Kalazu ¿Por qué? Porque es el que está arriba Ese es su rasgo 1 Entonces va a forzar esa posición a la cría Es decir Forzaremos que la cría que salga Tenga su propio rasgo 1 Que en nuestro caso es Electric Synthetize Lo que queríamos ¿Vale? Fuerza la posición del rasgo Esa es la clave Para entender el DNA Strand Este tan específico ¿Vale? Con esto ya se pueden forzar incluso rasgos Y por último queda mencionar Los movimientos huevo Un movimiento huevo es una técnica Que solo se puede obtener con crianza ¿Vale? Eso es un movimiento huevo Es útil en competitivo Ya que tendremos que criar Varias veces a lo mejor Para obtener un Tentén Con un movimiento huevo Que sea muy fuerte en él Ya que es la única manera de conseguirlo Aquí abajo tenéis un ejemplo Por si queréis seguir leyendo en profundidad Y más avanzadamente De que va esta historia Pero yo creo que Doy por finalizada aquí la guía de crianza Tentén Porque he contado lo más básico Incluso también adentrándome en lo de los engranajes Y así tenéis una idea de para qué puede servir todo esto Y las aplicaciones por encima Que pueden darse en competitivo Muchas gracias por ver el vídeo Si te ha resultado útil E informativo O quieres saber más información Ya sabes Deja un like O visita esta web Que está muy bien Y nos vemos en el próximo vídeo